Amigo mío No me hables más de ella Porque mi orgullo No permite perdonarla Si se te ha ido No la culpes que no es mala Fue simplemente Que ha dejado de quererte Tú no lo entiendes Yo la quise para mí Si se ha marchado Fue para seguirte a ti Perdónala Por favor Nunca quiso hacerte daño Se enamoró de mí Tú mi amigo Tú mi hermano Y olvídala Por favor No, no puedo Quiero que te hagas Un favor Olvídala Cuando se pierde un amor Si se pierde Que valga la pena Si tú te vas con mi amigo Hay a Dios que te bendiga Porque yo te quiero tanto Que no me importe este dolor Sabiendo que con mi llanto Pago por un gran amor Tú no lo entiendes Yo la quise para mí Si se ha marchado Fue para seguirte a ti Perdónala Perdónala Por favor Nunca quiso hacerte daño Se enamoró de mí Tú mi amigo Tú mi hermano Y olvídala Por favor No, no puedo Quiero que te hagas Un favor Olvídala ¡Gracias! 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 Frente a una copa De vino Y unas botellas Vacías Se me reveló Tu cara Y no te pude olvidar Y no te pude olvidar Quería perderme En el vicio Tomar para olvidarte Pero entre más copas Bebo Es cuando más pienso en ti Si es que la vida Sin ti ¡Gracias! ¡Gracias!